Bienvenidos amigos a otra edición de la cámara viajera Aquí tenemos a las garzas que tienen una relación de trabajo con las vacas ¿Por qué Tino? Explícanos a qué se debe esto Debido al video de Caleb que dice que los animales empiezan y quitan todas las conchudas, insectos Así que eso les ayudan a las vaquitas aquí Así que los animales trabajan juntos para mantenerse limpios Así nos muestra que Jehová es limpio y ordenado